Bueno, este hilo que lanza ahora Manolo, la tensión entre la Reforma y la Revolución, que es también la tensión que experimenta en su propia vida, Jovianos y aquel drama que nos apuntaba Pierre Vilar en su historia de España, de un país que está varias veces a la cabeza de una transformación que nos llevaba hacia la modernidad y que se ve truncada. Quisiera plantear una última cuestión antes de abrir el coloquio y ganar la palabra al público y es la idea del Estado, la idea de la política que tenía Jovianos. ¿Qué era Jovianos? Llegó a ser un demócrata, era alguien que vivía en el intento final de reforma desde el escozismo industrial o como lo veis vosotros. Bueno, eso es un ejercicio de análisis anacrónico, comprendes, que no va a decir nada. Obviamente los tiempos no daban, por ejemplo. Claro, gracias. No, gracias. Entonces decir que un demócrata me parece que es un ejercicio de un brutalismo beato, no sé si es un beato, ¿no? Él creía todavía en la monarquía. Claramente creía todavía en la monarquía. ¿Qué referencias tenemos? Tenemos las de su contribución a la constitución de la marcha científica, ¿no? Es una opción que, obviamente, es una nación y que probablemente tampoco hubiera bendecido. Tal como fue. Porque su proyecto era otro, su proyecto que estaba inspirado en una relación de información constante con órfona. Estaba inspirado en el modelo inglés. Y era, pues, era una estructura bien general en la que hubiera una cámara en la que estuviera representada la nobleza y, finalmente, el pleno. Y otra cámara que representase, de cierto modo, los elementos más tradicionales de la política española y otra cámara en la que estuviera representada la sociedad española. Ni siquiera probablemente su concepción a través de su fracción universal, aunque sí hay elementos o indicios de su aceptación de su fracción universal. Un bicameralismo. Un bicameralismo. Un bicameralismo. Un bicameralismo. Con el rey. ¿Qué sancionaba? Utiliza esa palabra sanción, ¿verdad? No. Aunque yo creo que no le da el sentido que hoy le damos a la sanción de las leyes, que es simplemente como la firma. Le da otro sentido mayor. El rey, en ese modelo, era ya un híbrido entre el rey absoluto y el rey compartido con las cámaras que representaban a distintos segmentos de la santidad de la sociedad española. Pero para mí lo más importante es lo siguiente. Lo más importante de ese momento de la elaboración de la Constitución es lo siguiente. Su deseo es sí que se convoquen las cortes. ¿Verdad? Que se haga, por tanto, un proceso de reforma a fondo del sistema. Posiblemente, asumiendo que el desenlace de ese proceso no va a ser el que a él le gustaría. Pero solamente ve una solución a aquel momento político a través de una presencia en el puente de mando del proceso de los representantes de la nación. Que eso significa la convocatoriedad a cortes. A cortes que en su criterio no serían constituyentes, pero que tampoco descarta que lo fueran. Y posiblemente, íntimamente, asumía que lo acabarían siendo. Bueno, este es un asunto que tiene cierta pertenencia, ejemplarizante para el momento actual Calves. Bueno, sin querer traer el agua a ningún molino, porque tampoco lo tengo, la verdad es esa. Por ejemplo, en estos momentos hay un debate sobre la reforma de la Constitución de 1978. Constitución de 1978, que en mi opinión ha prestado un gran servicio a un tramo de la historia de nuestro país, pero que presenta signos de agotamiento en muchos de sus contenidos. ¿Qué es lo importante en este momento al juicio? Que se afronte de una reforma de la Constitución. Y entonces, alguien dirá, ¿para qué? ¿Para qué reformas? Vamos a verlo. La reforma está en que se abra el proceso de reforma de la Constitución. ¿Es el título octavo solamente el que hay que reformar? Probablemente hay que reformar el título octavo. Es la capacidad de la Constitución para convertirse en impulsor de que los derechos teóricos se conviertan en derechos reales, posiblemente. ¿Es la manera de que el bloque constitucional, formado por la Constitución misma y otras leyes como la electoral, sustituyen la partidocracia por otro modelo distinto de la partidocracia? Posiblemente. Hay que cuestionar el mismo eje de, finalmente, institucional del sistema, que es la monarquía. No debería sacarse de la agenda ese asunto. A priori digo. No hay gozo para sacar ese asunto de la agenda. Y digo ya por delante que a mí la presencia institucional del rey, me parece que si está adornado de los elementos de dignidad y de virtud necesarios, en términos de coste-beneficio, puede ser útil. Pero no hay ninguna razón para untar ninguno de los asuntos que contiene la Constitución a las posibilidades de revisión. Utilizando una expresión que se usaba mucho cuando se decía, bueno, es que no hay que reformar estatutos para no abrir el melón. Vamos a decir, bueno, yo lo he dejado muchas veces. No hay que abrir el melón. Hay que abrir el melón. Y la cuestión está en abrir el melón. De forma irrestricta. Creando una comisión en la que estén todas las fuerzas políticas y en la que estén todos los temas posibles. Se dejaron. Porque esa será la manera de re-legitimar a las instituciones. Volviendo a discutir otra vez sobre ellos. En cierto modo, esto, no sé si mucho o poco, se parece algo a lo que buscaba Jovellanos en 1810 cuando se convoca, cuando él sí es partidario de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Sí es partidario, por tanto, de abrir el melón. Es partidario de abrir el melón. En ese abrir el melón ya hay un severo reformismo. Porque ya estás asumiendo que puede tener las consecuencias que tenga a través de un proceso en el que debe participar todos aquellos que tienen legítimamente algo que decir al respecto. Los reformianos eran, yo diría que más un reformista que un reformador. No era, desde luego, no era el reformista rapidusiano. No era un reformista rapidusiano. No, no era, claro, un cambio para él. Él quería, entonces, hacer cambios reales. Y su posición en ese periodo, que es el que define, si quieres, era entonces ya una alma política cansada, ¿no? Agotada, ¿eh? Muchas cosas. Pero es el que define, tardíamente, su alma política. Es muy reveladora de que está dispuesto a asumir todas las consecuencias que tenga. La apertura del melón de la reforma de la Constitución, que entonces era una Constitución no nacionalista, sino una Constitución histórica. Era un conjunto de prácticas e instituciones heredadas del pasado. Y donde él optaría, seguramente, por un planteamiento un tanto historicista, de conservar lo que se pudiera del pasado, pero innovando lo necesario, las cosas como para que tuvieran una utilidad moral. Gracias.